El tiempo ha pasado, no te he olvidado Te sigo amando Y todo el cariño que un día me diste Llevo conmigo Tu cuerpo, caricias y besos Anhelo volver a tenerlos Porque eso es todo lo que inspira mi vida a seguir Vuelve conmigo mujer Vuelve conmigo Y cántame aquella vieja canción de amor Que hoy aprendiste conmigo Vuelve conmigo mujer Vuelve conmigo Y cántame aquella vieja canción de amor Que hoy aprendiste conmigo Como ave que vuelve a donde ha nacido A construir su nido Vendrás tú conmigo porque precisas De mi cariño Tu cuerpo, caricias y besos Anhelo volver a tenerlos Porque eso es todo lo que inspira mi vida a seguir Como ave que vuelve a donde ha nacido Vuelve conmigo a construir su nido Vendrás tú conmigo porque precisas De mi cariño Tu cuerpo, caricias y besos Anhelo volver a tenerlos Porque eso es todo lo que inspira mi vida a seguir Vuelve conmigo Vuelve conmigo mujer Vuelve conmigo Vuelve conmigo Y cántame aquella vieja canción de amor Que hoy aprendiste conmigo ¡Gracias!